Este disco es de Niño Olivares, que fue mi abuelo, Salvador Águila Osuna, del que sabíamos que había grabado y que había cantado a principios de los años 30, y había grabado en discos de pizarra, pero murió muy joven y con la posguerra, fue muy difícil recuperar los discos que un día hubo en casa de mi padre. Sabíamos que su legado tenía que estar presente en algún sitio, pero no lo encontramos por ningún lado, y fue gracias a un amigo, Antonio Jiménez, que un día me mandó un link de una tal Sociedad Pizarra, Flamendro, que habían subido los discos de forma digital y en abierto en su canal de YouTube, del Niño de los Olivares, con varios cantes, pero una foto que no era la suya. Entonces teníamos dudas de saber si podía ser él o no, porque nunca habíamos escuchado la voz de mi abuelo. Y después de mucho investigar, de la ayuda que me han prestado desde la Sociedad Pizarra, Pedro, Antonio Nicolás, Antonio Santos, bueno, todos los que se han ofrecido a mandarme información, incluso pues a facilitarme el poder comprar alguno de los discos, Podemos, mi familia y yo, volver a tener en nuestras manos pues esto. Este disco de Si vas al río a parar, donde aparece un fandango con una letra escrita por él, dedicada a Écija, la ciudad del sol, la de las Torres Gallardas. Esto es lo que nos confirma que mi abuelo, Niño Olivares, fue Salvador Aguilar Osuna, que grabó, como nosotros sabíamos, que su voz está ahí. Hemos conseguido recuperar su memoria, hemos conseguido recuperar lo más importante que es su voz y tenerlo de nuevo entre nuestras manos. Así que el agradecimiento de mi familia, bueno, es infinito, de mi padre, el único hijo que ya sobrevive, de mi abuelo y de todos nosotros, porque llevamos muchos, muchos años intentando volver a escuchar su voz. Gracias a ellos, hoy, pues bueno, no solamente está este disco, están también cantares de Andalucía y hemos podido pues recuperar hasta cuatro copias, cuatro discos que mi abuelo grabó a principios de los años 30. Un abrazo infinito, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo. La labor que hacen es algo que no está pagado, porque sé lo que trabajan para conseguirlo y nada, y adelante, adelante por seguir con lo que hacéis. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. ¡Gracias! 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 No sé qué pasa por mí cuantos días le rezó No sé qué pasa por mí, es que la miro y me creo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo Poquitito y mira, cuánto tiene de bonita que la veo El pájaro carpintero que va a travar, sagatia, y en gigante, al abujero, a tarpico, yo rígatia, yo también soy carpintero porque quiero a mi muchacha. Allá en la sarta colina donde más puro oír todo, Allá en la sarta colina donde más puro oír todo, Para ti, Luis, la sagala tengo corta y una flor allá en la sarta, La colina donde más puro oír todo, La flor que patía corta y una blanca su pena, Y a su vera estaba un lirio y el lirio, Dios de pena por Dios te juro, O sagala por Dios te juro, Y a su vera estaba un lirio y el lirio y el lirio y el lirio y el lirio. Y a su vera estaba un lirio y el lirio y el lirio y el lirio. Y a su vera estaba un lirio y el lirio y el lirio. Y a su vera estaba un lirio y el lirio y el lirio y el lirio. Jefe y su vera estaba un lirio y la Y con la notebooks de Jalín y el lirio y el lirio y el lirio. Y yo estoy torne a serrana mirando para tu marcon y de contenerre. Mira en la hints del ingrediente. Sé que hay un lirio y ayuda enorme. ¡Oh ya, hola, hola! La Vila Torre Galliarda 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 ¡Gracias! 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 Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Este lunar que tiene en la cara Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Y eso no es lugar como mi arroz de un milagro Soy Sergio García, soy miembro de la Sociedad de Pizarras casi desde el inicio. ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a clasificar, catalogar, ordenar todo el mare magnum de grabaciones de discos de pizarra que nos vienen, sobre todo la parte flamenca, la parte de copla, etc. Os animo a que participéis de la sociedad, estamos creando algo en principio muy inédito y muy bonito. Nos vamos a constituir en asociación y vamos a crear una página web. Espero que contemos con el apoyo de todos ustedes para que esto siga creciendo y podamos ofrecer un contenido de calidad. Un saludo. Muy buenas. Me dirijo a aficionados, flamencos, cantadores, tocadores, a músicos de unos y otros géneros, a investigadores, a curiosos y en general a todo tipo de paseantes digitales que llegáis hasta nosotros. Lo hago en nombre de la directiva de la Sociedad de Pizarras como vocal. Contaros que nuestro objetivo es difundir y rescatar artistas, muchas veces en el olvido, gente que en la mayoría de los casos son auténticas leyendas del arte flamenco. Lo que hacemos no es sino preservar un bien cultural que es patrimonio de todos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición registros sonoros en pizarra y cilindro que conseguimos en subastas y en cajones perdidos de coleccionistas que son claves para entender no solamente el propio arte y cante flamenco, sino toda una época de nuestra propia historia. La directiva está constituida por miembros fundadores y luego hay toda una serie de miembros que contribuyen montando colectas, haciendo lo que ahora se llama crowdfunding, así como también familiares de artistas que están interesadísimos en recuperar información y registros que para ellos tienen un valor sentimental enorme. Y lo hacemos todo sin ánimo de lucro, con afán altruista. Esto es lo que realmente nos inspira. Así que, por amor al arte y nunca mejor dicho, os esperamos. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra. Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos o de cualquier gasto que vaya surgiendo. Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la sociedad que han hecho posible que durante estos dos años hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas. Y que sigamos así. Venga, muchas gracias. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra y uno de los creadores del canal Flamendor en YouTube. Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador gran parte de mi archivo personal y de coleccionistas y entidades públicas a las cuales le agradezco su aportación y donación. Además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva, retoques fotográficos, de audición, todo tipo de información discográfica, así como otras curiosidades. He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp, así como me he centrado en la captación de nuevos socios y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevos. Nuestro objetivo desde el año 2021 es la de poner al servicio de la humanidad lo que consideramos que es de la humanidad, que es el flamenco, para que no se pierda. Pero también nos hemos centrado en la escopla andaluza, como pueden ver. No somos héroes, pero de no ser por nuestra actuación posiblemente estas cosas se pierdan y no pasaran a manos de aficionados y de familiares. Le invitamos a pertenecer a nuestra sociedad bizarra y, por supuesto, invitarle a nuestra nueva página web que está en construcción. Un saludo, pase buen día, adiós.